En la feria del maíz, vamos todos a la feria, a la feria del maíz, vamos todos a la feria, a la feria del maíz. Campesina, campesino, campesino del lugar, cantaremos, bailaremos en la feria del maíz. Cantaremos, bailaremos en la feria del maíz, ese grano generoso que alimenta mi maíz, es el pan de cada día que a mi pueblo saciará, es el pan de cada día que a mi pueblo saciará. La feria del maíz, cantaremos, bailaremos en la feria del maíz. ¡Chau, bonita! A ver, es domingo, hay una feria, es la feria del maíz. Vamos todos a la feria, a la feria del maíz. Vamos todos a la feria, a la feria del maíz. Campesina, campesino, campesinos del país, cantaremos, bailaremos en la feria del maíz. Cantaremos, bailaremos en la feria del maíz, ese grano generoso que alimenta mi país, es el pan de cada día que a mi pueblo saciará. era bueno, la 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 ira, la 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 ira, la 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 ira, la 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 ira, la 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 irala. Cantaremos, bailaremos, en la feria del maíz. ¡Bonita!